La descripción de la rumba, sabrosa para la vida La rumba no tiene raza, fronteras, gordos, ni color Lo mismo se va en casa, limpa, calma, calma, calma Esto mancha para el grupo de los unífonos La rumba no tiene raza, fronteras, gordos, ni color Lo mismo se va en casa, limpa, calma, calma Esto mancha para el grupo de los unífonos La rumba no tiene raza, fronteras, gordos, ni color La rumba no tiene raza, fronteras, gordos, ni color La rumba es como pichito Ahora vamos pasando el barrio Esa noche invitando El significativo baile de 29 La rumba no tiene raza, fronteras, fronteras, gordos, ni color La rumba no tiene raza, fronteras, fronteras, gordos, ni color Estaba a la rumba no tiene raza, fronteras, gordos, ni color y 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